Se viene esta elección de medio tiempo tan determinante fundamentalmente para el electorado santafesino y en particular para nuestra provincia, ¿no? Sí, la verdad es que es una elección determinante para toda la Argentina, porque tenemos la posibilidad de los ciudadanos de equilibrar el poder, de poner límites, de expresar en votos lo que queremos y lo que no queremos para el país. Y en este caso en Santa Fe también es importante, porque una de las provincias más perjudicadas por este modelo de acumulación política y económica que expresa el climaismo es la provincia de Santa Fe. Por esta injusta distribución de los recursos que tiene la Argentina, donde pareciera que los que producen tienen que aportar para sostener a quienes no producen tanto. Y en este caso geográficamente implica el esfuerzo enorme de la provincia de Santa Fe para ser la provincia que más recursos le aporta al Estado Nacional, que sin embargo reciba de parte de nación un tratamiento absolutamente injusto de Santa Fe, es la provincia que más recursos produce para la Argentina y sin embargo es la provincia número 23, 23 en obra pública o en inversión pública nacional. Somos casi el último rejón del cargo y sin embargo somos los que producimos la mayoría de los recursos con los planes que sostiene la Argentina. Esta elección es una posibilidad de empezar a equilibrar ese poder, de dar vuelta ese modelo de acumulación política, económica y social que es cada vez más injusto. No solamente nos ocurre con los recursos para las obras, fíjense ustedes ahora, estamos realizando una crisis de seguridad, una de las más graves de la historia y sin embargo el poder central nos dice que no nos puede asistir con fuerzas federales, ¿saben por qué? Porque están en el club urbano bonaerense. Evidentemente tenemos que cambiar a nuestros representantes. Esto ocurre, esta discriminación, esta manera de gobernar ocurre mientras nuestros representantes se quedan en silencio, ¿qué es que ustedes nos han perjudicado a los centrafecinos con el cierre de portaciones a la carne? Se han cerrado puestos de trabajo, se han perdido oportunidades de colocar producción en el exterior, se van a perder cabezas de ganado. Y sin embargo, ninguno de los representantes en el Senado de la Nación de nuestra provincia dijeron algo al respecto, no abrieron la boca. Se votó una ley de biocombustibles que afecta a Santa Fe y a Córdoba, especialmente. Los diputados y senadores de Córdoba votaron en contra. Los senadores de Santa Fe votaron a favor, perjudicando a la provincia de Santa Fe. Se nos niegan puertas federales y el gobernador se queda tranquilo en Santa Fe lamentándose. Ojalá hubiera tenido para defendernos de los centrafecinos el mismo carácter que puso a la hora de ir a Buenos Aires y cerrarse dos días hasta que no le hagan un lugarcito a Mirabella en la lista de Cristina. Bueno, esas cosas son las que podemos cambiar este domingo. Empezar a cambiar este domingo. Exacto. Pero para eso necesitamos no solamente votar por un cambio, sino votar por personas que puedan expresar ese cambio una vez que les toque llegar al Senado de la Nación y por eso nosotros acompañamos la postulación, la candidatura de Maximiliano Cuchero como Senado Nacional. Y dentro de esa conformación, Marina Bordigoni, que es nuestra presidenta comunal. Exactamente. Nosotros hemos armado una lista que expresa todo el territorio santafesino. Entendemos que no se puede defender a Santa Fe si no se la conoce. No se puede defender a Santa Fe si no se vive en la provincia. Entendemos el esperoso espectáculo en esta elección de ver candidatos y candidatas que de siquiera votan en la provincia de Santa Fe. La candidata Lozada, el candidato Laspina, el candidato Forín, votan en la ciudad de Buenos Aires. Viven hace décadas en Buenos Aires. Y sin embargo, de golpe, aparecen acá diciendo que van a defender a la provincia de Santa Fe. Cuanto menos es llamativo, ¿no? Nosotros intentamos hacer una lista que representa a la provincia. Primero, todos los que están en esta lista viven en la provincia. Parece una locura, también hay que aclararlo. Pero ante lo que decíamos recién, hay que aclararlo. Los titulares son Massimiliano Cullaro. Todos lo conocemos. Y Carolina Piderabuena, que viene de ser la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe. Y como suplentes, acompañando como suplentes, en el lugar que sabemos que no es elegible, pero sí expresa en el acompañamiento y el compromiso de la lista con el Departamento de San Martín, de San Martín, de San Martín, la presidenta de la comuna de Pellegrini, y el senador por el Departamento de San Cristóbal, de San Martín. Efectivamente. Entendemos que este domingo se vota no solamente el comienzo de un cambio, sino que se vota fundamentalmente las personas que deban encarnar la representación de ese cambio. Y Massimiliano Cullaro ha demostrado tener el coraje, tener la capacidad, tener el compromiso y tener el conocimiento necesarios para representar de la mejor manera a los intereses de Santa Fe, para ponerle límites a este modelo kirchnerista que perjudica a la provincia de Santa Fe, y para defender esta necesaria, esta necesaria el derecho de Santa Fe, a tener una voz que haga escuchar sus reclamos en el Senado de la Nación. Juan, preguntarte por esta construcción política en la cual está encabezando Massimiliano Cullaro y después están muchos de ustedes, digo, como referentes políticos de nuestra provincia. Hay más de 200 referentes políticos y hay muchísimas comunas y municipios de la provincia, 150 intendentes y presidentes comunales y 202 listas que los están apoyando, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. Porque cuando uno ve una lista, tiene que preguntarse qué hay detrás, qué hay detrás de cada candidato y qué hay detrás de cada lista. Detrás de cada lista, en este caso, hay 150 gobiernos locales, 150 presidentes comunales, hay concesales, hay más de 200 candidatos locales que acompañan esta lista, hay dirigentes nacionales, como el caso de Martín Lutó, como el caso de Facundo Mánez. Y también, evidentemente, detrás de cada lista hay algo. En este caso hay mucho, hay mucha sustancia, hay mucho compromiso, hay mucho conocimiento del territorio. Están representados los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Y también, y también, detrás de cada candidato hay algo. Y detrás de Maximiliano Cullaro está la persona en cuya gestión, al frente del ministerio, junto con el gobernador Leipzig, se metió preso a la banda de los monos, se metió preso a Esteban Alvarado, se metió preso a Hongar, se metió preso a 60 bancas criminales de la provincia de Santa Fe, a las cuales están muchas de ellas, además de meterlas preso, se les sacaron los bienes y se les remataron. Detrás de Maximiliano Cullaro está el último ministro de Seguridad que el departamento San Martín lo dotó de móviles policiales, de armamento, de robo para la policía. Hay en muchos pueblos obras que se hicieron con el Fondo de Seguridad Vial, con el programa Vínculos, que fueron gestiones del ministro Cullaro. Hay ampliación de sistemas de cámaras debido a la vigilancia, que también se hicieron de las personas que se han hecho en el Fondo de Seguridad. Hay sustancias, hay espaldas. Lamentablemente no ocurre con todas las listas. Hay candidatos que uno ve que hay detrás y no hay nada, no hay absolutamente nada. Y para ir a Buenos Aires, enfrentar al guerrerismo, hace falta sustancia, y esa sustancia en esta lista la tienen todos sus integrantes, pero a un capié y tiene la encabeza. Que es Maxi Cullaro, e insisto. Tiene coraje, tiene compromisos, tiene capacidad, y tiene algo que hay que ponerlo de manifiesto en esos tiempos difíciles que nos toca atravesar. Tiene carácter. El darle que se viene no es para cualquiera. Así como uno cuando va al médico va a alguien que sabe que tiene expertise, que tiene experiencia, que tiene capacidad, bueno, en este caso pasa lo mismo. Tenemos problemas muy grandes para afrontar los argentinos y los santafesinos. Y para eso hace falta gente que está en la altura de las circunstancias. Y nosotros entendemos que quien mejor está en condiciones de hacer eso es Maxi Cullaro.